En Puebla, un centenar de pobladores del municipio de Acatlán de Osorio hicieron justicia por su propia mano luego de linchar y quemar vivos a dos presuntos robachicos. Este miércoles, a mediodía, profesores de una primaria de la comunidad de San Vicente Boquerón ubicaron a dos menores de edad que lloraban al interior de una camioneta tipo Explorer con placas del Estado. Los propietarios del vehículo fueron interceptados por pobladores de dicha demarcación y trasladados a la comandancia de Acatlán de Osorio, sin embargo familiares y pobladores de Boquerón tocaron las campanas de la presidencia municipal para convocar a los vecinos. Al llegar a la comandancia municipal, los pobladores rompieron ventanas y puertas para sacar a la explanada a los presuntos robachicos, los golpearon y aún vivos les prendieron fuego, también calcinaron el vehículo de las víctimas. Las víctimas fueron identificadas como Alberto Flores Morales, de 53 años de edad, y Ricardo Flores Rodríguez, de 22, al parecer eran padre e hijo. Los quejosos argumentan que en las últimas semanas han desaparecido menores de edad en diversos puntos de la Mixteca poblana, por lo que advirtieron que cualquier sujeto que sea sorprendido correrá la misma suerte. En tanto, la policía municipal fue superada en todo momento por lo que se espera el arribo de la Policía Estatal y Fiscalía de Puebla para realizar las diligencias del levantamiento de los cuerpos. Familiares de los occisos señalaron que Alberto y Ricardo Flores eran campesinos originarios de la comunidad de Tianguis Tengo, y que viajaron a Boquerón para hacer un mandado, mandado.